Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga, camisa a cinco, vestidos a siete, vestidos a siete. Gracias. Gracias. Venga, una tiendecita así, como tú dices, que tenía una venta así de grané. Venga aquí, carzoncillo aquí, de un poquito. Bueno, mejor dicho, bófric. O gallumbo. 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 Pero te voy a decir una cosa que ahora se lleva a tu culto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.